...de ocupación en Palacio de Gobierno por lo que ha ocurrido en la Comisión de Fiscalización, Paola. Y es que se ha confirmado que el auto presidencial, el vehículo conocido como cofre, estuvo muy cerca del lugar donde la policía buscaba a Vladimir Serrón. Esta información se ha confirmado ayer justamente en la Comisión de Fiscalización. Y vamos a poner rapidito nada más el documento que ha enviado la compañía COVID Perú, ¿verdad? Esta compañía que tiene varios peajes al sur de Lima y por donde habría pasado el vehículo presidencial denominado cofre, donde solo puede subir, ojo, la presidenta de la República, Dina Boluarte. Tenemos ahí este documento que fue enviado al congresista Juan Burgos de la Comisión de Fiscalización. Y ahí se detalla absolutamente todo, ¿no? La hora en la que pasó a las 8.46, el día 27 de febrero de este año, fue enviado justamente este reporte también al despacho presidencial. Tenemos incluso la ruta que tomó, y bueno, la factura incluso de lo que cobró el peaje, Paola, 18 soles con 50 céntimos. Lo que viene a continuación también es la propia confirmación del comandante general de la policía, Víctor Zanabria, que estuvo presente también en la Comisión de Fiscalización, y ha confirmado este dato que verdaderamente nos ha llamado la atención. ¿Qué hacía el vehículo de la presidenta Dina Boluarte al sur de Lima, muy cerca del condominio Biconos, donde la policía tenía la certeza de que estaba escondido el prófugo Vladimir Serrón? Esa es la gran pregunta que hasta el momento desde Palacio no se responde. Vamos a escuchar al comandante Víctor Zanabria, y luego seguimos analizando este tema. ¿El cofre? El cofre, bueno, no tengo yo información que darle, porque el movimiento es de la Casa Militar. Lo que sí es, el vehículo sí ha estado en el lugar. Nosotros, inclusive en el informe, lo hemos perenizado con las fotografías del caso. Las motivaciones, el recorrido que ha hecho, si ha estado la presidenta o no, yo no le podría dar información porque tendría que requerirse o a la Casa Militar, que es la encargada de la seguridad de la presidenta, o a la propia presidenta de la República. El comandante Zanabria entonces confirma que el vehículo de la presidenta, el vehículo presidencial, cofre, sí estuvo, ¿no? Muy cerca del condominio Bicón. No sé qué recordarles a los televidentes, Pau, que el 18 de enero, la madrugada de aquel 18 de enero, la policía hizo un operativo porque estaba convencida de que allí se encontraba, pues, Vladimir Serrón. Muy cerca de este condominio, exactamente en el grifo de Sarapampa, fue fotografiado el vehículo de la presidencia. Y eso realmente ya lo sabíamos. Sabíamos que ese auto pertenecía a presidencia del Estado. También sabíamos que ese auto no podía ser detenido por la policía. La gran pregunta hasta ahora sigue siendo, ¿qué hacía ese vehículo cerca al condominio Miconos donde se encontraba Vladimir Serrón? Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta que tampoco, ¿no? El comandante general de la policía, Víctor Zanabria, ha respondido. Ha dicho que la Casa Militar, en todo caso, tendría que dar la respuesta. Bueno, quien también habló en esta comisión fue el ex asesor presidencial Henry Shimabukuro, que ha dado más detalles acerca del paso de este vehículo conocido como cofre por el condominio Miconos. Y además se ha referido a la antigua relación que tenían Dina Boluarte y Vladimir Serrón en la campaña de Perú Libre. Vamos a escuchar a Henry Shimabukuro. La única persona que da la orden a la Secretaría General o a la subsecretaría para que puedan mover el cofre que se encuentra en el área de estacionamiento de Palacio es el presidente de la República. Esta comisión lo que tendría que hacer es llamar al chofer del cofre y a los agentes de la policía de seguridad de Estado que siguieron al cofre. Yo creo que ellos tendrían que venir acá a declarar qué hacían en Asia y por qué más bien de venir de Asia a Lima, a Palacio, se dirigieron más al sur. No retornaron a Lima, se dirigieron hacia Pisco y Nazca, donde había agentes de inteligencia de otros países. En la época de la campaña yo era el que estuvo uno de los más cercanos al costado de la señora Dina Boluarte. En una de las movilizaciones donde ella estuvo al costado sentada en mi vehículo, atrás estaba su custodio la señora Ruc, oficial de la policía, capitán, y detrás de ella estaba la señora Maritza Sánchez. El señor Vladimir Serrón la llamó, bajé el volumen de la radio de mi carro y le empezó a gritar a la señora Dina Boluarte fuertemente a qué se debe que no le había informado sobre unos depósitos en Western Union. Bueno, eso también lo he manifestado en un medio de comunicación. Ahí teníamos entonces la declaración de Henry Shimabukuro, que no sólo habla de, digamos, la orden que tiene que dar Palacio de Gobierno para que el vehículo de la presidenta o el vehículo presidencial conocido como cofre se desplace, sino también de este momento, ¿no? Que según él habrían vivido Vladimir Serrón y Dina Boluarte en plena campaña presidencial, contando incluso que el propio Vladimir Serrón llamó a Dina Boluarte para llamarle la atención. Un momento tenso que habría ocurrido en la campaña del año 2021. Y en medio de toda esta situación, Fernando, los audios que involucran al ministro del Interior, Juan José Santibáñez... Cobran relevancia. También cobran relevancia porque en estos audios se dice que sería la voz del ministro y donde haría referencia también a este vehículo conocido como el cofre y a todo este operativo que tenía como fin capturar a Vladimir Serrón en este condominio. Claro, en el audio que fue difundido por Panorama, audio que el ministro Santibáñez hasta ahora no reconoce, el titular de esta cartera le dice, ¿no?, al denominado Capitán Culebra, ¿te acuerdas del cofre? Bueno, fue llevado hacia el sur para sacar a Serrón y llevarlo hasta Pisco. Ahí también hay una prueba de alguna manera importante que va de alguna manera también, Paola, sumando a la teoría que tienen hoy muchos sectores políticos, que hay una suerte de protección desde el propio gobierno hacia el señor Vladimir Serrón. De esto hablamos precisamente también con Richard Arce, analista político. Esta es su impresión al respecto. Hay hechos evidentes que no se pueden negar, no se pueden soslayar, como la ubicación del carro que transporta la presidencia, ese carro exclusivo donde nadie puede subirse, más que la propia presidenta, estaba ubicado en un grifo en el sur de Lima, justamente cuando se estaba buscando al prófugo Vladimir Serrón. Con todos estos datos, evidentemente se está corroborando la información. La mentira tiene patas cortas y se va a ir esclareciendo. Por eso es que es bastante preocupante, porque de corroborarse, te repito, estaríamos hablando de la caída del gobierno de Ina Boluarte. Sería insostenible por la dignidad del país que se mantenga en el cargo con semejante responsabilidad que tendría sobre el haber utilizado un vehículo oficial para ayudar a escapar a un prófugo de la justicia. En momentos de Palacio de Gobierno no hay respuesta, salvo del premier Gustavo Adrancén, que ha dicho que es una locura pensar que Vladimir Serrón pudo subirse al auto presidencial. Ha dicho que, de ser cierta esta versión, bueno, alguien habría tenido que fiscalizar. Pero honestamente, Paola, ¿quién va a atreverse a fiscalizar el carro donde se está transportando la presidenta de la República? ¿Verdad? Algo bastante poco, poco creíble. Dejamos este...